De 1994 al 2015, la Comisión Reguladora de Energía registra a más de 400 empresas con permisos vigentes para generar su propia electricidad, lo que hace más eficiente su producción. Pero la Iniciativa para Reformar la Ley Eléctrica pretende revocarlo si se obtuvieron mediante fraude, ya que se han detectado sociedades distorsionadas que generan pérdidas a la CFE. En su mayoría son del sector energético como Iberdrola, aunque también destacan compañías de magnates como Telmex de Carlos Slim, Palacio de Hierro de Alberto Balleres, Altos Hornos de México de Alonso Ancira y Kimberly Clark de Claudio X. González. También tienen esta figura cervecería Cuauhtémoc, Tienda Soriana, Nestlé México, Bimbo, Ford Motors, Médica Sur, Sabritas, Kellogg's, Mave, Biopapel, entre otras. Conforme la figura de autoabastecimiento fue creciendo, se fue cayendo en algunas distorsiones, que la Reforma a la Ley Eléctrica busca revisar y ordenar. Analistas energéticos llaman a la autoridad a ser cuidadosos con la presunción de inocencia y no generalizar defraude a todos los permisionarios.